Hola amigos les habla Beto, estamos en Game Inglés y hoy traigo otro videito sobre la música y el copyright en Facebook Gaming Buenas noticias porque ya nos van a permitir a los creadores de contenido en Facebook Gaming el poner música sin que les metan una infracción o sin que les bloqueen o sin que les silencien sus videos Entonces vamos a ver, aquí está la información oficial de Facebook, dice haciendo la música y el streaming más fácil y dice achievement unlocked, background music en Facebook Gaming, logro desbloqueado, puedes poner música o música de fondo en Facebook Gaming y como esto lo dice se podrá poner de fondo y ahorita vamos a ver, vamos a leer rápidamente esto dice como creadores y animadores o creadores de contenido sabemos que quieres reproducir música durante tus live streams obviamente de gaming y quieres que tus espectadores se emocionen al estar ahí escuchando algo de música y probablemente te has dado cuenta o te has escuchado en algún otro lado que los derechos musicales son complejos y difíciles de entender y bueno aquí te dice que no quieren, ya lo leí antes, que no quieren que te vuelvas un especialista en las leyes o en los derechos musicales sino que te vuelvas un buen streamer ¿no? y entonces el siguiente párrafo, este grandecito de aquí, nos dice que han hecho como que una asociación con distintas marcas, digamos no marcas, empresas, instituciones, no sé cómo se llaman estas, sociedades aquí lo dice, incluidas Universal Music Group, Warner Music Group, Sonic Music Entertainment, Copas Music Group, BMG Publishing, Merlin y otros socios estos si lo recuerdan en algún momento, si eres creador de contenido y alguna vez pusiste una canción que tenía derechos de autor este, te brinco una notificación a tu correo o ahí mismo en Facebook de que estaba tu podio, tu, 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 tu podio tu video podía haber sido silenciado o bloqueado en cierta parte donde pusiste esa canción ¿no? entonces este ahora esto ya no va a ser sancionado hay algunas excepciones pero dicen aquí que son muy poquitas entonces normalmente esa notificación te brinca con alguna de estas ¿no? que Universal Music Group reclamó tu video porque tiene contenido que no es tuyo ¿no? y volvemos al tema de los derechos de autor ¿qué son los derechos de autor? o que es en este caso hablando de la música pues no puedes poner música o no puedes crear contenido únicamente poniendo la canción ¿sí? me explico, hay mucha gente que sube en sus canales de YouTube este, música que no es de ellos ¿sí? un ejemplo, no sé eh, los Beatles ¿no? sube música de los Beatles y probablemente alguien que no sabe nada de los derechos de autor y cree que es facilísimo ganar dinero en YouTube con contenido que no es tuyo va a subir esas canciones de los Beatles y pues como son famosísimos mundialmente internacionalmente pues este mucha gente va a escuchar o va a reproducir ese video con esas canciones de los Beatles y este creador o esta persona que creó el canal se va a creer que va a empezar a ganar o a generar mucho dinero a partir de esas visitas pero no es así ¿por qué? porque va a haber una de estas compañías probablemente ni siquiera es ni una de estas ¿no? pero alguna reclamará los derechos de esa música porque esa música no es de la persona que creó el canal y que subió las canciones sino totalmente de los Beatles o de las personas que manejan esos derechos actualmente lo mismo pasa si yo, creador de contenido, subo, hago un canal de música y yo canto bien, toco bien un instrumento y subo una canción yo la escribí, yo la grabé y yo empiezo a ganar dinero porque es mi creación si alguien más le gusta esa canción y la quiere subir, mi canción y la quiere subir a otro canal yo voy a reclamar por esa canción ¿sí? porque es mía entonces es lo mismo es lo básico que tienes que entender acerca de los derechos de musicales ¿ok? de los derechos de autor de la música ya lo demás es más complejo porque bueno más adelante lo vamos a ver y dice mientras que, este, esto es importante mientras que los socios de Facebook Gaming se sientan en primera fila aquí lo pone como una metáfora o sea, no va a ser para todos por el momento nada más va a ser para los que son partners o socios de Facebook Gaming recuerden que hay, por lo pronto yo conozco dos formas de, 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 pues de generar ingresos con Facebook que el más básico es el de que tienes que transmitir cuatro horas este, tener cien seguidores y una serie de requisitos como seis requisitos ¿no? y te inscribes al programa, al programa Level Up que es donde generas dinero a partir de las estrellas que te donan pero cuando llegas a diez mil si no mal recuerdo a diez mil seguidores ya puedes ser partner de Facebook o socio de Facebook entonces son dos, dos tipos de de, de, de formas o las más básicas para generar dinero en Facebook Gaming la mayoría tenemos y me incluyo porque todavía no llego ni a los mil pero la mayoría tenemos tenemos el Level Up que sería el de las estrellas el de, el de los partners es el de los diez mil seguidores ahí ya te incluyen comerciales ya puedes tener este ¿cómo se llaman estos? los que pagan una suscripción mensual no me acuerdo el nombre este colaboradores se llaman colaboradores y pues tienes ingresos más grandes ¿no? entonces por lo pronto no pueden disfrutar de esta característica musical los del Level Up nada más los partners y aquí lo dice en este párrafo dice mientras que los los socios de Facebook Gaming este se sientan en primera fila para disfrutar de esta característica seguimos trabajando para darles pases para el backstage para los creadores del Level Up así que para que puedas tener la misma experiencia pronto ¿ok? y luego aquí abajo este dice regardless of weather sin embargo si eres un creador de Level Up nuevo este siempre habrá siempre tendremos en mente o ten en mente que habrá este nuevas características para el tus streams de Gaming y regresaremos con más especificaciones mientras las construimos pero por ahora ten en cuenta lo siguiente y aquí hay varias cosas varias especificaciones dice estoy en Level Up puedo reproducir toda la música y bueno en pocas palabras aquí te dice que tienes que que si puedes pero sin que tenga derechos de autor y te ofrece una colección de sonidos de Facebook ¿ok? y también te dice aquí que puedes disfrutar o puedes usar esa colección y esta colección incluye Hip Hop Pop Jazz Country y más ¿ok? miles y miles de pistas pero obviamente no a todos nos van a llamar la atención esas pistas que están ahí en la colección de Facebook ¿ok? ¿cuándo saldrá para todos los creadores o cuándo estará disponible para todos los creadores es decir para tanto los de Level Up como los de Partners dice lo estamos lanzando para los creadores primero lo estamos lanzando para los creadores que son Partners pero ya no podemos esperar para todos los creadores de Gaming mientras tanto continúa disfrutando o utilizando la colección de Facebook ¿no? ¿qué canciones no están incluidas en este en esta nueva digamos regla de Facebook? y aquí nos especifica nos aclara que los los derechos de autor musicales son complejos y varían de acuerdo al territorio y están sujetos a cambios es decir que si ahorita te dicen sí mañana te pueden decir no ahorita puedes usar tales pistas por esta y esta razón mañana ya no porque las políticas o las leyes en ese país cambiaron en tu país etcétera ¿no? entonces es complejo un poquito complejo por eso también no 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 se avientan a decir sí ¿no? todo toda la música va a ser liberada y luego dice las especificaciones canciones de nuestros términos de nuestras políticas también son confidenciales así que no podemos decir con exactitud que canciones no están cubiertas así que esta respuesta podría parecerte insatisfactoria ¿ok? ¿cómo me notifican que yo he reproducido alguna canción que no está cubierta dentro de mi stream? dice las pistas que están restringidas son raras o bueno es raro que aparezcan pero sí existen si tu video es muteado y bueno y esto se refiere a los partners ¿sí? level up todavía no si tu video es silenciado o bloqueado serás notificado en la sección serás notificado con la sección en el del video o de que coincida vaya con la canción que has puesto y así podrás tener una clara visión de donde en futuros streams este para evadir una interrupción ¿no? para que no te vuelva a interrumpir a mi una vez me pasó ¿no? reproduje música que no debí y me bloquearon la le bloquearon a mis espectadores las el directo yo seguía yo seguí como media hora streameando y cuando me di cuenta ya no tenía este ningún visitante entonces no me había dado cuenta de la notificación entonces ustedes deben de estar bien al pendiente cuando pongan música o tener algún moderador que les ayude este para estar viendo las notificaciones de su página de su stream porque en algún momento les pueden bloquear el video y ustedes van a seguir como yo hable y hable y hable y hable en su stream juegue y juegue pero ya nadie lo va a estar viendo ¿ok? y si pasa porque hay streamers que a lo mejor empezamos con cero con un visitante y es completamente normal pero para que no pierdan tiempo y abran otro directo y quiten esa música tengan un moderador siempre que esté revisando las notificaciones cuando estén haciendo stream dice ¿qué pasa si recibo una notificación? una infracción ¿qué puedo hacer para evadirlo en el futuro? lo que les aconseje ahorita o que si por ejemplo aquí dice que si les aventaron la infracción una bandera de infracción y ustedes creen que fue aplicada incorrectamente por favor se comuniquen aquí al soporte ¿vale? a esa página y luego dice hay reglas para hay algunas reglas existen reglas para para reproducir música durante mis live streams o durante mis directos y dice sí aquí hay una tu stream esto es importantísimo tu stream debe este ser acerca de gaming no de música ojo el hecho de que nos dejen nos permitan reproducir música no quiere decir que hagan lo que les dije como en el ejemplo de los Beatles ¿no? que ustedes pongan la música de los Beatles y la dejen ahí en su stream y ya este habrá fans de los Beatles o de la música que pongan y les van a estar donando o van a estar ahí ¿no? eso no está permitido la música tiene que ser de fondo y aquí dice en otras palabras está bien que stream es música siempre y cuando sea de fondo con los efectos de sonido de fondo bueno del juego este y tu voz y lo que quieras agregar encima es decir que la música que vayas a poner con copyright esté más bajita esté más bajita que tu voz y el juego y los sonidos del juego predominen un poco más ¿sí? así que tengan cuidado no se queden callados hagan que el juego fluya que haya sonidos dice jugar al DJ sin jugar es un no no ¿no? está prohibido luego dice está permitida la música en mis videos que no son en stream y que y que pasa con los clips bueno aquí les habla de los clips cuando sus seguidores ustedes mismos publican o crean un clip de su mismo de su mismo stream y de los videos que graban por ejemplo yo ahorita este este video lo puedo grabar y le puedo meter una canción y subirlo a facebook también este editado ¿sí? cortado bien hecho a estos videos se refiere y luego dice aquí este nuestros acuerdos si cubren a los videos en stream lo que ya hemos venido viendo desde el principio o sea que la música si va a ser permitida en los videos de stream y dice para los los clips los clips cortos también están cubiertos luego dice los videos largos y editados no están cubiertos es decir que si ustedes aquí lo dicen que si ustedes este graban un una partida que les quedó muy buena que rompieron en esa partida que les quedó súper genial la editan en su computadora pero bueno no la transmitieron simplemente simplemente un día estaban jugando sin transmitir etcétera se dieron cuenta que la partida estaba muy buena entonces empezaron a grabarla y la quieren subir con una canción que tiene copyright eso no está permitido vale únicamente los clips cortos o los que hagan en directo luego dice como reproduzco música van a construir alguna integración o van a integrar algo alguna función es decir adentro del estudio de live stream en facebook gaming están preguntando que si van a incluir alguna función algún botón para que tú puedas reproducir música desde ahí y mandarla a tu directo y dice aquí la respuesta es eres libre de reproducir música de la fuente que desees por ejemplo si tú prefieres de digo si si lo haces desde tu servicio de suscripción preferido es decir spotify youtube music etcétera o de descargas desde tu colección personal de música está bien dice estamos buscando integrar nuevas cosas para los partners para darles oportunidades a los a la sociedad que tenemos a los a los partners y este postearemos nuevas cosas mientras las creamos y estén disponibles o sea en pocas palabras no lo pueden hacer desde su biblioteca es decir desde su desde su música que tengan ahí en su computadora en su teléfono este desde youtube vale lo pueden la pueden transmitir facebook por lo pronto no va a poner ningún botón ninguna ayuda para eso ustedes son libres vale este si quieren que haga un video al respecto sobre cómo este reproducir música desde su celular o desde youtube o de otra plataforma déjenme en los comentarios para que lo hagamos y luego dice este esto está disponible para todos los partners de manera global y dice la música la música los derechos musicales alrededor del mundo varían y estamos trabajando muy muy duro para asegurar licencias que cubran más de 90 países vale luego aquí dice siguiente y todo eso pero esto ya no tiene nada que ver esto es anuncios entonces hasta aquí la información y bueno otra cosa aquí es que les deja aquí los lineamientos o las reglas con mayor claridad acerca de la música si quieren me darle un vistazo se los voy a dejar este link de esta información aquí en la en la descripción y ya se van a este ya está en español esto si no me creen todo lo que les dije en el video pueden usar el traductor de google aunque no lo recomiendo como como este luego les digo porque hay cosas que no traduce bien pero este ahí está la información vale en pocas palabras en resumen puedes usar música sin copyright si solamente si eres partner no si eres este no si estás en programa level up es decir si si ya tienes más de 10 mil seguidores y ya tienes este suscripciones mensuales para tus seguidores etc puedes usarlos para clips y para live streams pero no puedes usarlo para videos editados y grabados previamente vale y este puede haber algunas excepciones de música hay poquitas pero si las hay si alguna notificación te brinca pues hay que tener cuidado de que no vuelvas a poner esa canción porque facebook a lo mejor te la pasa 1, 2, 3 pero a lo mejor 4 o 5 veces ya no te la va a pasar y te va a pasar como a mi que me eliminó mi página de facebook por romper las reglas vale entonces yo soy Beto estás en Game Inglés y sígueme en Beto Game Inglés 2 que está en facebook gaming están los enlaces en la descripción y nos vemos en el siguiente directillo en facebook o en la siguiente partida aquí en facebook en youtube perdón hasta la próxima ¡Gracias!